... Muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV y ahora, usted ya lo sabe, está el doctor José Salinas con nosotros, abogado previsionalista de la provincia de San Juan, para hablar, como lo hacemos semana y media, del tema previsional de las leyes, como para aportarle algo más para los amigos jubilados. Doctor, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Raúl, muy bien. ¿Y vos? Saluda a toda la audiencia de Sonda TV. Muy bien, tenemos varios temas para tratar. Uno es el tope acumulativo, 219.000 pesos, el haber mínimo. ¿Qué es esto? Eso es el haber máximo. El haber máximo. Como ya sabés, tenemos un haber mínimo y un haber máximo. El haber mínimo siempre hablamos, sobre todo para el uso de las moratorias, o cómo va variando este monto trimestral con la ley de movilidad. Bueno, sabemos que es de 32.600. Y también tenemos un haber máximo, el cual por ahí nunca se menciona. Hoy en día justamente es ese monto, 219.000 y algo, y chirolitas. Bueno, ¿qué pasa? Puede suceder que hay personas que tengan, por ejemplo, estén cobrando una jubilación, se está dando a menudo, y fallece lamentablemente el marido. Bueno, aparte de afrontar la muerte del marido, el problema de la muerte del fallecimiento, inician el trámite de pensión, y una vez que van a cobrar el primer haber, se encuentran con la sorpresa en el recibo, que reciben un descuento bastante importante. Hay casos y casos. ¿Qué pasa? El monto jubilatorio, el monto del haber de pensión, superan este haber máximo, los 219.000 pesos. Entonces, ¿qué hace ANSES? Les impone un tope, una quita, digamos. El resto, o sea, por ejemplo, si la suma del haber jubilatorio con el haber de pensión equivalían a 276.000, bueno, se descuenta hasta la suma de los 219.000 pesos. No va a cobrar ese remanente, que supere el haber máximo. Bueno, ¿y qué pasa con el remanente? Bueno, ese es un trámite, lo que hay que hacer es reclamar, agotar la vía administrativa. Hay diferentes fallos judiciales, dispersados en todas las cámaras generalmente, o juzgados federales del país. Nosotros, nuestro estudio lo ha planteado, justamente en estos días obtuvimos una sentencia donde nos habla, justamente, de este tope. Y ya se ha pronunciado, sobre todo, la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde habla de que un tope no puede exceder del 15%. Si excede de un 15%, perdón, un descuento no puede exceder de un 15% del total, para que quede claro. Si excede ese porcentaje es confiscatorio. Claro. Siempre hablan de la confiscatoriedad, hay fallos muy renombrados, como Tudor, Actis Caporales. Bueno, son fallos. Y justamente el fallo del juzgado federal de San Juan deja planteado esta discusión para la etapa de ejecución de sentencia. Es decir, cuando acompañemos una liquidación y se determine si el descuento es confiscatorio o no es confiscatorio. Claro. ¿Esto figura en alguna resolución, en alguna ley? ¿Está estipulado en alguna reglamentación? A ver, muy buena tu pregunta. El artículo 79 de la vieja ley nacional 18.037 lo establecía. Lo que pasa es que fue derogada por el régimen del sistema integrado de jubilación y pensiones, la 24.241, que no dice nada al respecto. Lo que pasa es que hay un articulito donde el ANSES tiene su fundamento que dice que en caso de omisión o que se aplica supletoriamente en lo no previsto, esta vieja ley. Pero bueno, es debatido. Claro, pero lo que no dice nada y se aplica, ¿es legal o ilegal? En este caso nosotros tenemos la postura, defendiendo al actor, que de hecho se pide la inconstitucionalidad de ese artículo en base al principio de igualdad, que la seguridad social, las prestaciones tienen carácter integral e irrenunciable. Y bueno, hay que ver si es, ¿qué pedimos generalmente en un reclamo de este tipo? Que le apliquen el tope, pero a cada beneficio por separado, no que se sumen. Porque ese monto de dinero que no le pagan es del jubilado, le corresponde a él. O sea, no digo que es ilegal, pero por lo menos debería revisarse ese planteo, sí o sí. A ver, el tema de tope, si la justicia ha dado validez, ha hecho lugar a la aplicación de tope, ¿sí? Pero siempre y cuando no haya una confiscatoriedad. ¿Cuándo hay confiscatoriedad? Cuando implica una quita del 15 o más. ¿Bien? Entonces, vamos a ver a la hora de liquidar cuánto le tiene que pagar el ANSEJA a este jubilado o jubilada para determinar si esa quita es confiscatoria o no. Bueno, claro, o sea que depende del monto salarial si excede o no el 15%. Exactamente. Por eso hay que ver siempre los casos en concreto. Pero hay una vía, hay una expectativa, una esperanza para poder reclamarlo. Hay que agotar la vía administrativa, hacer un reclamo en ANSES solicitando la eliminación de este tope acumulativo y una vez agotada la vía administrativa, dentro de los 90 días judiciales, se puede iniciar la acción. ¿Y eso por qué se hace? ¿Por qué lo del tope? Digo, por una cuestión económica del ANSES, por una cuestión, o sea... Y por el monto del haber máximo, nadie puede cobrar más de... Hoy en día, desde marzo, es de 219.000 pesos el haber máximo, ¿sí? Ningún jubilado con régimen general puede cobrar más de este monto. Y eso, obviamente, que es un monto que se va actualizando trimestralmente. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, muy bien. Esperemos que esto sea resuelto favorablemente para el jubilado, ¿no? Porque si no, insisto, me parece que es algo que no corresponde y que se le quita dinero que le corresponde al jubilado. Y que no está bien, me parece. Un análisis mío. Bien. Bien. Segundo punto. Jubilaciones con uso de moratoria para personas que no superen el socio económico. Bien. Puede haber trabajadores, te doy un ejemplo, vamos a hacerlo más práctico. Sí. Que tienen 27 años de servicio con aporte, ¿sí? Necesitan llegar a los 30 trabajadores o trabajadoras. Les faltan 3 años de aporte. Bien. Perfecto. Usemos... Hay dos moratorias. En el caso de los hombres podemos usar una sola, utilizar una. Las mujeres tienen la opción de dos moratorias, Ley 24.476 y 26.970, que ya nos explayamos en algunas oportunidades, que tienen sus diferencias. Entonces, bueno, utilicemos esas moratorias. Bien. Van a la ANSES el día del turno, inician el trámite jubilatorio y el iniciador les comenta, miren, no va a poder usar la moratoria porque el sistema me da un código, usted no pasa un código, no le da el código de validación. Hay un rechazo. ¿Sí? Y existe una reglamentación en conjunta entre AFIP y ANSES que habla de determinados límites en montos que no se puede exceder en ingresos un trabajador o trabajadora para poder hacer uso de las moratorias previsionales. Ambas moratorias para el caso de las mujeres y una sola para el caso de los hombres. Bien. Hoy en día esto está vinculado, este top, este límite para utilizar las moratorias previsionales, está vinculado con el límite, a ver, con el monto máximo para el cobro de las asignaciones familiares. ¿Bien? Bien. Para que te dé una idea, para que quede más claro, una persona no puede ganar más de, está previsto hoy en día, al mes de marzo actualizado, esto se va actualizando a medida que también aumenta el haber jubilatorio, más de 158 mil pesos. ¿Bien? Para poder utilizar estas moratorias. Se tienen en cuenta los ingresos anuales, ¿bien? Es decir, uno va a iniciar el trámite, el cruce socioeconómico tiene en cuenta los últimos 12 meses. En ese caso, al no poder usar, el ANSES informa el código, el motivo. También se tiene en cuenta, ese cruce socioeconómico no solo tiene en cuenta los ingresos en tareas de independencia o categoría de autónomo, sino también el uso de tarjetas de crédito, el valor de los automotores, cuyo solicitante es titular. Entonces, bueno, si le informa generalmente el iniciador, el código es número tanto. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Mucha gente dice, bueno, tengo la edad, me faltan, voy a tener que trabajar tres años más. Pero hay una solución a esto. Hace poco, bueno, salió, esto se reclamó por vía de amparo, el primer antecedente en la provincia de Salta. La acción de amparo hace lugar. Hacen lugar y permiten la utilización de la moratoria por más que excedan estos montos, por más que no pasen ese socioeconómico. Pero también con fundamentos constitucionales, del principio de igualdad. Pero hay un antecedente donde nos podemos agarrar y justamente poder permitirle la utilización de la moratoria para que pueda acceder. Hay que pelearlo judicialmente. Es una posibilidad, sí. Ese antecedente es el que está contando de Salta. De la provincia de Salta. De la provincia de Salta. Bueno, cuando uno habla de socioeconómico, es un cruce de datos entre AFIP y ANSES para determinar el poder adquisitivo, los gastos. Es como un coeficiente salarial, más o menos. Sí, se le estudia la situación económica al que va a jubilarse o a la que va a jubilarse. La situación económica, básicamente. ¿Por qué? Porque las moratorias, Raúl, tienen su origen, su génesis en la situación de vulnerabilidad. Claro. ¿Bien? Claro. Está bien. ¿Y hay muchos casos de moratoria? Sí, sí. La mayoría de las personas utilizan moratoria para jubilarse. No son tantos los que necesitan la moratoria cuando tienen muchos años de aporte. Claro, no necesitan. 27, 28. Claro. Esto da lugar también a reclamos de personas que incluso no tienen tantos aportes y con el uso de la moratoria sí se podrían jubilar. Creo que te doy un ejemplo en otra oportunidad. Un varón, una persona sexo masculino de 65 años recién cumplido, utilizando la moratoria 24476, hoy en día aproximadamente le están faltando 11 años de aporte. ¿Bien? Entonces, se puede dar esa situación que necesite adquirir a través de la moratoria, regularizar, 19 años. Claro. Y bueno, y justo es monotributista categoría C, que no estaría por la renta, por los ingresos anuales previstos para esa categoría, no podrían utilizar la moratoria. Claro, claro. Sí, hay situaciones particulares que seguramente se deben tener en cuenta, pero bueno, no es un tema difícil. Hoy casualmente estábamos hablando de ese tema con todos aquellos que se quieren jubilar con 57 años de edad, que es el régimen anticipado, así se llama, de jubilación anticipada. ¿El trabajador de vid? ¿Estuvieron hablando? ¿Trabajador de viña? No, para la administración pública todavía no sale, o sea, para el jubilado ordinario, digamos, en general, ¿eso no existe? Actualmente tengo entendido que no. Bien. Sí, pertenece al régimen en general, 65 años. Que tiene que cumplir 30 años de aporte. Exactamente. Bien. Y con edad que estipula la ley para las mujeres y los hombres. Sí, han habido, bueno, eso lo conocés. Sí, 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 lo hemos hablado. Lo conocés bien, lo hemos conversado, si han habido jubilaciones anticipadas para empleados públicos. Pero hoy en día tengo entendido que no. ¿Y jubilaciones anticipadas en qué caso? ¿Por los régimenes especiales? No, por ahí sacaron... Había, en el caso del docente, en algún momento, había una ley de 25 años de aporte. Recién hablando de régimen general, si pasamos, damos vuelta a la página, a régimenes especiales, sí. Sí, se jubilan con una menor edad. Incluso los régimenes especiales, como docentes, docentes universitarios, funcionarios, magistrados, servicios externos de la Nación, se jubilan con una remuneración distinta. Claro. Realmente, bueno, el 82% del último cargo. Bueno, en el caso de funcionarios y magistrados del Poder Judicial, el 82% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años varía del régimen general. Está bien. ¿Bien? Está bien. Bien, tenemos otro temita ya para plantear con el doctor. Jubilación con uso de moratoria para pensionados cuyo haber supera el mínimo. Bien. Se puede dar, puede ocurrir, una pensionada, porque falleció el marido, está cobrando una pensión por fallecimiento del marido. Dijimos recién que el haber mínimo está hoy en día, con la movilidad de marzo, en 32.600. Puede ocurrir que esté cobrando 35.000 pesos, ¿sí? De haber en bruto. La moratoria 26.970, que es la más utilizada por las mujeres, ¿por qué? Porque pueden regularizar deuda y comprar años, para que se entienda mejor. Bueno, desde que cumplen 18 años hasta el 31 de diciembre del 2003, ¿bien? Esa moratoria prevé que las pensionadas pueden utilizar la moratoria siempre y cuando el haber de la pensión no supera el mínimo. Bien. Ellas se quieren jubilar, pero el haber supera el mínimo. Entonces, la misma ley 26.970, la moratoria que quieren utilizar, no les permite, porque su haber mensual de pensión supera el haber mínimo legal. También tiene, justamente, un auxilio en la parte judicial, tiene antecedentes jurisprudenciales, y vale la pena reclamarlo. Hay casos que por 20 pesos, por 10 pesos, superan el mínimo y el ANSEL le deniega la jubilación. Increíble, ¿no? Estajante la ley. Bueno, hay que impugnarlo, recurrirlo vía judicialmente. Y ahí que solicitamos la mayoría de los colegas, bueno, que se le aplique, que recién lo mencionamos, el tope para, el tope que establece el cruce socioeconómico que recién hablábamos, el límite para percibir las asignaciones familiares. Bien. Por una cuestión también de igualdad, a ver si lo están usando otras personas, están utilizando personas que no superan ese ingreso de 158 mil pesos que te mencionaba, cobran 100 y están usando, pudiendo utilizar moratoria previsional, ¿por qué ellas no pueden, en este caso, utilizar la moratoria para acceder a la jubilación? Claro. Y ya entran en juegos principios constitucionales, con jerarquía, tratados internacionales, convenios internacionales. Bien. Ya, para terminar, doctor, todos estos planteos que uno se hace... Se puede conseguir la obtención del beneficio. Claro. Mucha gente se deja estar, dice, bueno, no, me dijeron que no, la resolución es denegatoria, listo. No, tiene solución. Tiene solución. Hay que pelearla. Si a través de los planteos se puede llegar a dar una respuesta positiva. Sí. Ajá. Incluso hay casos que, por ahí, no de este tipo, pero por ahí se obtuvo resolución, sentencia desfavorable en primera instancia y que fueron resueltos favorablemente en la Cámara de Mendoza. Claro. Lo importante es llegar a última instancia en estos planteos y ya hay antecedentes. Los tres casos que tocamos hoy, hay antecedentes jurisprudenciales. Bueno, ya vamos a ampliar más sobre este tema, doctor. Hay fallos judiciales, digamos, para que quede más claro. Claro, digo, sí, sí, lo vamos a ampliar en los próximos programas porque es un tema que seguramente va a ser disparador de muchas consultas por parte de la audiencia. Doctor, muchas gracias por la visita, te esperamos en 15 días. Gracias a vos, Raúl, un placer. El teléfono, el teléfono. Muchas gracias. 154-538-171. Muy bien, esa es la vía de comunicación del doctor José Salinas para todos aquellos amigos televidentes que quieren hacerle alguna consulta por el tema previsional. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Raúl. Bueno, yo voy a otro sector de estudios. Está José Salinas.